Diccionario. Arroba diccionario. El carnaval, en un sentido general, es una festividad popular caracterizada por la celebración y la expresión cultural a través de desfiles, disfraces, música, danza y diversas actividades lúdicas. Generalmente se celebra en los días previos al inicio de la cuaresma, aunque su fecha varía según la tradición y la cultura de cada región. El carnaval es conocido por su ambiente festivo y desenfrenado, donde las personas participan en actos de alegría y liberación, a menudo desafiando las normas sociales. Esta celebración tiene profundas raíces históricas y puede incluir elementos de crítica social, simbolismo y rituales, variando en su forma y significado de un lugar a otro.